El equipo aragones buscará lavar su imagen en el Príncipe Felipe tras el descalabro de la última jornada en casa frente al FC Barcelona. Por ello, Joaquín Ruiz Lorente asegura que los rojillos están en deuda consigo mismos. A ver, yo creo que primero estamos en deuda con nosotros mismos. No podemos, llegado a este punto de la temporada, dejarnos llevar en absoluto. Yo creo que el respeto individual de cada uno a sí mismo y a sus compañeros por un lado. A partir de ahí, efectivamente, lo que no queremos es que nos pase que el último día que jugamos aquí todos nos fuimos muy cabreados y muy dolidos. El equipo zaragozano afronta la cita con la ilusión que genera tener en su mano cumplir el objetivo. Sí, bueno, nosotros afrontamos el partido como todos, como todos los que afrontamos durante el año, con muchas ganas y mucha ilusión y con ganas de siempre en casa, pues delante de la afición, hacer un buen baloncesto. La única duda de cara al encuentro ante Manresa es la de un Joan Sastre que no ha trabajado con el resto del grupo. El CAI Zaragoza quiere ganarse el derecho a estar entre los mejores del campeonato liguero.